¡Dagar! ¿Quién es ese detrás nuestro? ¡Wua! ¡Es un monstruo! ¡Uy! Parece un profesor malvado y es muy feo Espera, ¿estamos en la escuela? ¿En la escuela? ¡Uy! Sí, parece que estamos atrapados en el colegio No, en la sala de castigo ¡Oh! Lo único que hice fue responder mal a una pregunta de matemáticas, eso era todo Bueno, Dagar, es normal, si dices que uno más uno es igual a tres, ¡normal que te castiguen! ¡Oh! Pensaba que era la respuesta correcta Y aquí pone que soy el noob número uno y este es el señor que nos ha atrapado ¡Oh, Nacho! Tenemos que escapar de aquí, sea como sea ¡Es una pesadilla estar en la escuela! Pero, ¿cómo escapamos? Espera, Dagar, aquí hay una alarma de incendios ¡Oh! Podemos hacerla sonar, Nacho ¡Sí! ¿Y cómo que se ha quemado la escuela? ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está saliendo la alarma de Dagar! ¡Corre! ¡Hay que salir rápido! ¡Vamos, Nacho! ¡Corre por el pasillo! Ha sido todo gracias a simular un incendio ¡Es increíble! ¡Ya podemos escapar de la escuela! ¡Vamos! Definitivamente fue la mejor idea Menos mal que no vino el profesor de inglés ¡Me cae fatal! ¡Espera, Dagar! ¡El profesor de inglés está ahí detrás! ¡Te has... ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Oh! 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 ¡Me está persiguiendo! ¡Corre, Nacho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque siempre que dices algo malo de un profesor! ¡Aparece justo detrás tuyo! ¡Oh! ¡Es porque los profesores siempre vienen al colegio! ¡Incluso haya un tsunami o un huracán! ¡Nunca falsa! ¡Ah! ¡Me están persiguiendo! ¡No sé si llegaré a Dagar! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Corre, Nacho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos malo! ¡Lleguen las escaleras! ¡Ese profesor de inglés es muy feo! ¡Es el que nos ha atrapado! ¡Oh! ¡Espera! ¿Y esto? ¡Unas pisadas rarísimas! ¿A dónde llevan estas? ¡Oh! ¡Parecen de verde de slime! ¡No! ¡Qué raro! ¡Claro! ¡El slime de ahí abajo! ¡Llevan como a este tubo! ¡Es para Dagar una trampilla! ¡Creo que por aquí podemos meternos en las conductas de ventilación de la escuela! ¡Ábrela! ¡Tal vez podemos escapar! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Sígueme por aquí! ¡Espera! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Nacho! ¡Ay, pinchos! ¡Pero qué clase de colegio es este! ¡No lo sé! ¡Yo no sabía ni conocía esta parte de la escuela! ¡Pero vamos a tener que saltar con mucho cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Son saltos muy largos! ¡Oh! ¡Muy cerca! ¡Y ese de ahí que nos mira! ¡Es el profesor malvado! ¡Sí! ¡Ese es el peor de todos! ¡Es el de matemáticas! ¡Oh! ¡Fíjate, Dagar! ¡Aquí abajo hay un montón de rayos láseres! ¡Hay que intentar evitarlos! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡No caigas en los rayos láseres! ¡Nacho! ¡Cuidado! ¡No te acerques a él! ¡A ver si nos va a comer! ¡Y espera! ¿Este profesor es de verdad? ¡Ay! ¡Qué mal le huele la aliento! ¡Creo que sí! Aunque parece solo una estatua, Nacho. ¡Es un poco raro! ¡Ha debido de comer ajo! ¡Sigue oliendo mal! ¡Qué raro! ¡Espera, Nacho! ¡Cuidado! ¡Mira la parte de abajo! ¡Sí! Hay como unos pinchos raros, pero ¿dónde se supone que estamos? ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Ahí está la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Nacho! ¡Pero hay que darle unos botones primero! ¡Seguro! Aquí pone... Encuentra los dos botones de energía. ¡Ah! Creo que tenía razón, Dagar. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ves! ¡Son estos de aquí, Nacho! ¡Tú le tienes que dar también! Vale, voy a darle al botón y así abriremos la puerta. Pero yo no sabía que en una escuela había estos mecanismos tan raros. Vale, ahora me falta darle al otro botón. ¡Dagar! ¡Corre, corre! ¡Hay que intercambiar posiciones! ¡No! ¡No, Nacho! Al menos ya hemos pulsado un botón y solo falta el otro. Así que corre, corre. Estoy a punto de abrir la puerta, Dagar. Salto por las tuberías de cobre. ¡Eso es así! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Botón presionado! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Corre, Dagar! ¡Voy para allí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Te estoy esperando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy a punto de llegar! ¿Por qué me saludas? ¡Que estamos en una operación súper difícil! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Debo tomármelo más en serio! ¡Espera, Nacho! ¡¿Qué es esto?! ¡No lo sé! ¿Qué lugar es este? ¡Espera! ¡Uy, salen volando! ¡Me estáis subiendo, Dagar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero esto de arriba, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Espera! ¡Son rayos láseres! ¡Es cierto! ¡Lo sabía! ¡Nacho, ojo! ¡Me han atravesado unos! ¡Ten cuidado! ¡Son muy peligrosos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que volver a subir e intentar! ¡Vale, buena! ¡Si vas por la esquina es todo mucho más fácil! ¡Cuidado que rebotas! ¡Uh, eso estuvo cerca! ¡Sí, que no va por la esquina! ¡Es genial, Nacho! ¡Vamos, vamos! ¡Yo no sabía que la escuela tenía actividades tan divertidas! ¡Voy a intentar pasar! ¡Oh, no! ¡Tienes que tener cuidado al pasar por ahí, Nacho! ¡El viento es muy peligroso! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hay que intentar pasar justo por el lado! ¡Creo que está perfecto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Llego el primero, llego el primero! ¡Espera, Dagar! ¡No, Nacho! ¡Llegué antes! ¡Ya estabas aquí! ¡Espera! ¡Estamos en la biblioteca! ¡Espera! ¿Quién es esa del fondo? ¿Es la librera? ¡No lo sé! ¡Pero por aquí parece que hay libros! ¿Qué pone aquí? ¡Espera! ¡No pone nada! ¡Oh, no! ¡Son libros asesinos, Dagar! ¡Pero por qué! ¡Yo no sabía que los libros te podían comer! ¡Por cierto! ¿Quién es este tipo de aquí? ¡Creo que hay un secreto por aquí! ¡Hay un secreto en este pasillo! ¡Vamos, Dagar! ¡Acompáñame! ¡Sí! ¡Vamos ahí donde dice! ¿Estará por aquí el libro de las aventuras de Dagar y Nacho? ¡Sería genial que sacaran un libro! ¡Sí! ¡Porque no han sacado nada! ¡Entonces aquí no está! ¡Vamos, Dagar! ¡Sigue corriendo! ¡Espera! ¡Pero por aquí! ¿A dónde estamos yendo, Nacho? ¿Qué rampa más larga es esta? ¡No lo sé, Dagar! ¡Esto me da muy mal rollo! ¡Porque parece que hay como ácido! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Que si es este Nacho rarísimo! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡Parece que hay un botón! ¿Será para que nos den gominolas o nos den gomitas? ¡Vamos, vamos! ¡No se te debemos de pulsarlo! ¡Oh, Dagar! ¡Señor apestoso! ¡Hay que dispararlo! ¡No, no, no! ¡Lo está persiguiendo! ¡Es como un robot! ¡Qué! ¡Corre! ¡Oh, Nacho! ¡Dispárale al ojo! ¡Creo que es donde le haces más daño! ¡Vale, déjame ver! ¡Voy a apuntar al ojo! ¡Es un poco difícil, Dagar! ¡Espera! ¡Oh! ¡Está sacando fuego! ¿Qué? ¿Cómo va a sacar fuego? ¡Cuidado que también puede lanzar su sombrero! ¡Este es uno de los profesores más malvados de la escuela! ¡Todos los niños le tienen miedo! ¡Oh! ¡Desde luego! ¡Es el de clase de tecnología! ¡Es el peor! ¡Sí! ¡Me está persiguiendo! ¡No puede ser! ¡Quería hacer la grúa con cartón! ¡Pero no quedaba! ¡Fuera! ¡Oh, vaya! ¡Mi perro se comió los deberes! ¡Vamos, Dagar! ¡Le queda muy poca vida! ¡Sigo disparando! ¡Sigo disparando! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo conseguí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y ahora nos quedamos con este súper cañón para jugar en la escuela, Dagar! ¡Oh, para vencer a los profesores, Nacho! ¿Qué pasa si le damos de nuevo al botón? ¡Ah, no se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Que no se nos olvide! ¡Sí, creo que ahora hay que ir hacia la derecha, ¿no? ¡Sí, voy súper rápido! ¡Esto es genial! ¡Ahora mola mucho más esta escuela! ¡Porque podemos correr a velocidades increíbles! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Espera, esta sala da mucho asco porque en una librería hay tanto slime! ¡Es un poco asqueroso, Nacho! ¡Es como veneno! ¡Es porque es el profesor apestoso! ¡Y espera, esta qué es! ¡La librera! ¡¿Qué? ¡Dagar, ¿cómo que librera? ¡Nacho, que arma! ¡Corre! ¡Dagar, parale! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Mírala! ¡Uy, uy, uy! ¡Esta es la que te manda a callar en la biblioteca, Dagar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Solamente quiero hablar con mis amigos! ¡Para eso voy a la biblioteca! ¡Claro! ¡¿Quién va a la biblioteca a leer?! ¡Nadie! Gracias al otro jefe, ahora corremos mucho y es mucho más fácil matarla, Dagar. Lo que pasa es que todo el rato se me está cayendo el arma. ¡Nacho, recogela del suelo, que no se te caiga! ¡Tengo que ir a por ella! ¡Soy el más rápido del mundo! ¡Muy buena! ¡La tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Quita, Dagar, quita! ¡La tengo, la tengo! ¡Un poco más, un poco más de daño! ¡Espera! ¡Uy, hola! ¡Hemos podido con ella! ¡Uy, creo que comía demasiados donas o algo! ¡Mírala! ¡Uy, cuánto gas! ¡Espera! ¡Se ha abierto la puerta! ¡No sabía que aquí había una! ¿Y ahora qué hay que hacer aquí, Nacho? ¡No lo sé! ¡Parece como el aula de profesores! ¡Pero con lava! ¡No sabía que las escuelas públicas estaban tan mal! ¡Oh, mejor no caerse ahí! ¿Cómo podemos pasar, Nacho? ¡No sé! ¡Vamos a tener que subir por aquí! ¡Y pone que debemos usar estos tubos de metal para pasar a través de todo esto! ¡En serio! ¡Ah, entonces no es tan difícil, Nacho! ¡Pones el tubo aquí y ya puedes ir cruzando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué buena idea! ¡Vamos a ir agarrando tubos todo el rato! Así que vengo por aquí, pongo el siguiente... ¡Y espera, tengo una idea! ¡Y si cojo la anterior ya no tengo que volver atrás! ¿Has visto, Dagar? ¡Soy súper inteligente! ¡Ah, sí! La verdad que esa idea ha sido genial, Nacho. Pongo de nuevo el tubo por aquí y lo voy recogiendo cada vez... ¡Oh, Dagarroqueto! ¡Espera! ¿Estás levitando? ¡Ah, sí, Nacho! Es que yo tenía otro tubo invisible. Creo que cada uno vemos una pantalla distinta. Bueno, ¿qué importa? Voy a poner por aquí el siguiente tubo. ¡Oye, esto lo he puesto un poco malo! ¡Un poco de salto! ¡Cuidado que no se caiga el tubo, Nacho! ¡Lo necesitamos! Y ahora hay que seguir por aquí. ¡Bien, bien! ¡Me llevo el tubo! ¡Vamos! ¡Robando material de la escuela! ¡Oh, no, Dagar! Si hacemos eso, nos llevarán otra vez a la sala de detención. ¡Ah, ponlo por aquí! ¡Sí, mejor déjalo por ahí! ¡Sí, hay que darle al botón, Nacho! ¡Sí, y ahora estamos yendo para abajo! ¡Ay, ay, ay! Esto parece una mazmorra o algo de la edad media. ¡Qué raro! ¿A dónde nos estábamos cerrando, Nacho? ¡Oh, no! Creo que son las tuberías, las cloacas. ¡Qué raro! ¿A dónde nos está llevando, Nacho? No lo sé. Veo por aquí una calculadora. ¡Oh, no! Esto es del mismo profesor que antes y como cajas y más ácido. ¡Qué extraño! Espera, aquí hay como unas barras verdes, Nacho. ¿Las podremos pisar? ¡No, Dagar! Definitivamente no. No puedes pisar el ácido. Si no te mueres, hay que intentar hacer un poco de parkour y lo tengo ahí. Hay que ir por esta tubería. ¡Ay, quiero escapar ya de la escuela! ¡No, corre, Nacho! ¡Ve con cuidado! ¡Es muy difícil pasar esto! Vale, solo hay que saltar por aquí. Se estuvo muy cerca, poco a poco. ¡Oh, no! Creo que eso es un antiguo alumno. ¡Míralo, Dagar! ¡Oh, no! Es el compañero que siempre faltaba a clase. ¡Lo encerraron aquí, Nacho! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, es de los que se portaba mal y comía atrás en clase! Bueno, yo también era de esos. Sí, el otro día me comí un sándwich de pollo. Bueno, hay que seguir pasando por aquí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Cuidado con las bolas de pincho! Vale, vale. Hay que intentar esquivarla. Espero un poco más. ¡Y listo! ¡No! Eso por comer un sándwich de pollo. No puedes comer en clase. En clase se va a estudiar, Nacho. ¡Ah, supongo que tiene razón! No volveré a comer en clase. Espera. Hay que esperar a que pase esto. Y pasaré. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oh! ¡Oh! Súperé las barras de pinchos y aquí hay ahí lápices, gomas. ¡Oh, no, Nacho! ¡Yo sigo con los pinchos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ve pasando los lápices! ¡Oh, esto es un poco complicado! Vale, solo hay que pasar por aquí. Vale, vale. Uy, tienen como muy poca punta. Vale, pasamos. Genial. Lo tenemos hecho. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Unas escaleras! ¡Tienen que ser para escapar! ¡Tienen que ser para escapar! ¡Tienen que llevar a la salida! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene razón! ¡Veo una luz amarilla! ¡Será el sol! Espera, ¿qué es este lugar de aquí? ¡Una estatua del profesor! ¡Es toda velocidad! ¡Vieron, Agar! ¡Oh! ¡Sí, ahora vamos rapidísimos! ¡Somos los más rápidos del mundo, Nacho! ¡Sí! ¡Cuidado con no caerse a la lava! ¡Esto es súper divertido! ¿Quién diría que escapar de la escuela iba a ser tan gracioso? ¡Hay que saldar por los lápices! ¡Cuidado con los saltos! ¡Siguiente salto! ¡Vamos, vamos! ¡Veo la salida, veo la salida! ¡Y sí, el último! ¡Sí, sí, sí! ¡No te caigas en el último salto! ¡Corre! ¡Corre, Agar! ¡Tú puedes! ¡Sí, vamos! ¡Sí, fue súper fácil! Creo que es dar la salida. ¡Oh, oh, oh! ¡Veo un trofeo! ¡Veo la salida! ¡Vamos! ¡Sí, somos libres! ¡Vamos! ¡Tienes tantas ganas de salir! ¡Jo! Espera, Agar, estamos fuera de la escuela, pero aún hay una valla. ¿Cómo escapamos? ¡Oh, no lo sé! ¿Habrá que tomar este trofeo, Nacho? Sí, así tenemos el trofeo. Espera. ¡Megarobot! ¡¿Cómo qué?! ¿Por qué hay tantos robots en la escuela, Nacho? ¡No, cuidado, que dispara láseres! ¡Es el jefe definitivo! ¡El profesor más malo de todos! ¡Hay que dispararle con la copa, Dagar! ¡Disparale con el trofeo! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado! Este es como el director de la escuela, Nacho. ¡Se ve malísimo! Sí, sí, sí. Le han hecho un robot y todo. Y si me vuelvo a meter dentro de la escuela... ¿Ah, si no podrás matar? Me ha matado. No me ha matado. ¡No, no, Nacho! ¿Qué importa? Ven aquí. Te voy a matar con mi trofeo de sacar todos sobresalientes. ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy! ¡Ese salto, qué miedo da, Dagar! ¿Tú cómo vas? ¿Lo matas o no lo matas? ¡Oh, Nacho! Yo ya lo he matado en mi cámara. ¿En serio? ¡Oye, oye! ¡Me está disparando rayos láseres! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! Ven aquí. Ya no le queda nada. Mega Robot 9000. Te vas a ir para otra escuela porque voy a acabar contigo. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Genial! ¡Hasta pronto, profesor! Y se ha abierto la puerta. ¡Ay, somos libres! ¡Somos libres! ¿A dónde lleva esto, Nacho? ¿Has visto ese carro? No lo sé, pero deberíamos de subirnos. Es amarillo. Sí, sí, sí. El carro de la victoria. Ven aquí. Ah, mira, con el trofeo vas un poco más rápido. Es un carro raro. Oh, creo que es el autobús escolar, obviamente. ¡Vamos! Sí, pero se ve un poco feo, ¿no crees, Nacho? Pero, pero, ¿por qué van dos carros? ¿Qué está pasando? ¡Te ha quemado mi carro, Nacho! ¡Dagar! ¡Te quedas en la escuela para siempre! ¡Cuidado! ¡Tú, por favor! ¡Rescátame de aquí! Y yo la voy a ganar porque... Sí, sí, sí. Ahí estoy, ahí estoy. ¡Nacho, ojo! Y esto de aquí creo que es el final del mapa. ¡Gamie! Soy el único y mejor campeón del mapa de escapa del profesor. Míralo, pero si está aquí. Nacho, ¿este era el profesor de inglés que nos ha encerrado? Pues eso parece. ¿Y aquí qué nos dan de premio? Esto no sé qué es. ¿O tener rastro o qué? Nos dan como rastros rojos. ¡Oh, mira, mira! ¿Qué es esto? No he entendido qué es esto. Voy a pillar el azul y... ¡Oh! Qué cosa más rara, ¿no? Son los premios más raros del mundo y nos dan velocidad. ¡Y súper salto! ¡Mira, mira! ¡Oh! Podemos ir volando ahora por el mapa. ¿No es genial? Me voy a subir por aquí. Bueno, más aventuras de Dagar y Nacho. Deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes los mejores vídeos del canal en la pantalla. Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por verlo. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!